Jorge Sánchez, jugador que debutó hoy en una Copa del Mundo, aseguró que Guillermo Ochoa fue el héroe en el empate ante Polonia. Caliente.mx Si juegas con nosotros, juegas con México. Métele que llegamos al quinto partido y gana cinco veces más. Yo desde que tengo a Memo en América, él es una persona que trabaja mucho, con mucha dedicación. Él nos va a entrenar a nosotros y nosotros a él. Y creo que todos queremos ir por la misma línea y cuando necesitamos a Memo siempre aparece, sea en la selección, sea en América. Así que muy agradecido ahora con Memo, con todo el equipo que no se bajoneó, que siguió adelante, siguió luchando. Y creo que eso es lo más bonito del Mundial, disfrutar de estos partidos tan importantes. Y venimos a ganarlos, así que esperemos en Dios el próximo partido salir con todo y ganarlos. No, claro que fue el héroe. Si él no hubiera atajado el penal, nos hubiéramos ido uno abajo y no sabíamos si ahora estuviéramos un poquito tranquilos por el partido que se dio. Así que yo creo que Memo siempre que lo necesitas aparece, como lo acabo de decir. Así que también rescato toda la labor de todo el equipo y todos los de la banca que estuvieron apoyándonos y la afición que estuvo siempre con nosotros. Así que hay que seguir por la misma línea y ganar los demás partidos. Gracias. Gracias.